¿Cuánto le falta a 4 novenos para ser igual a 8 tercios? Si te preguntan, ¿cuánto falta a 3 para llegar a ser a 5? 2, ¿verdad? Porque se resta 5 menos 3 es 2. Como es lo mismo, ¿cuánto le falta a 4 novenos para ser igual a 8 tercios? Restamos entonces 8 tercios menos 4 novenos. A ver, por acá lo voy a escribir. 8 tercios menos 4 novenos. Para restar fracciones, siempre primero se va a multiplicar esta diagonal. Multiplicamos. 8 por 9, 72. Viene por acá 72, ahora baja el menos. Ahora multiplicamos acá. 3 por 4, 12. Listo, ahora debajo, los de abajo. 3 por 9, 27. Listo. Ahora, ¿quién quedó en la parte de arriba? En la parte de arriba, 72 menos 12 sería 60. En la parte de abajo, 27 quedó. Para simplificar esto, primero preguntamos, a ver, ¿tendrán mitad ambos? Arriba sí tiene mitad, porque 60 entre 2 es 30, exacto, pero abajo 27 no tiene mitad. A ver, ¿mitad entonces no? Los dos tienen que tener mitad para sacar mitad. Tercia, a ver, ¿arriba tendrá tercia? O sea, ¿se podrá dividir entre 3? Sí. Una forma de saber si un número tiene tercia es que suma sus cifras 6 más 0, 6. Y como 6 tiene tercia, esto también. Así que, va a tener tercia. Acá abajo, ¿tendrá tercia? Sí, porque si suma sus cifras 2 más 7, 9. Y 9 tiene tercia, entonces esto también. Tercia, entonces. Tercia de 60 es 20, o sea, entre 3. Acá, 27 entre 3, sale exactamente 9. Listo. ¿Todavía tendrán tercia? Abajo sí tiene tercia, pero arriba ya no tiene tercia, porque 20 entre 3 no es exacto. Ya no se puede simplificar, porque 9 lo único que tiene es tercia, pero el de arriba no tiene, así que queda 20 sobre 9. Respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.